jugando bien, que estén jugando bien no que estén jugando mal, no porque hace 8 años nos llevaron al mundial y entonces fueron goleadores y entonces hay que olvidar no, 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 lleven los que están jugando bien hoy, como tiene que ser, para armar un equipo competitivo, que placer don Juan Pablo García, te extrañé en estos días, por los temas del clásico y por el tema del partidazo entre Paris Saint Germain, otro super clásico, entre Paris Saint Germain y Real Madrid, o Real Madrid y Paris Saint Germain, porque esta vez se jugó en el Bernabéu Pablo, un abrazo, que placer tenerte, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos, y a usted, Eber, gracias por lo que ha dicho yo también ustedes me extrañan y yo los extraño, yo sé que sí bueno Eber, antes de dar el titular hablando de Brasil Tite, listo, defiende a Neymar, ¿por qué lo defiende? porque fuera de que el jugador es bueno pues también tiene rosca, o sea Tite con lo de Neymar tiene rosca, a ver, ustedes van a ser mejor dicho, una cosa yo lo, yo es algo que yo he observado Brasil sin Neymar también ha jugado muy bien, yo sé que Neymar es una de las figuras, pero también la selección brasileña, véanse partidos hasta es un equipo que es más colectivo, se pasa más la pelota, en cambio cuando está jugando en la selección en la mayoría de los partidos se tira, hace show, discute empuja, bueno Eber ya ustedes me imagino no sé si me critiquen o no le voy a dar unos, dos titulares Luis Fernando Muriel anotó doblete en el Atalanta que ganó al Bayer Leverkusen en el partido de ida en la Europa League, ¿no? Sí, por octavos de final de la Europa League y Alfredo Morelos anotó un gol con el Rangers frente a Estrella Roja y obtuvo un récord y superó a Falcao en Europa League Michel González ¿recuerdan? Jugadorazo del Real Madrid líder, capitán en fin, hizo parte de la quinta del buitre y Michel ha dicho que alguien no le está diciendo la verdad al señor alguien no le está diciendo las cosas como tiene que ser lo están engañando como dice por ahí la frase a usted lo están engañando bueno señor seguimos con titulares David Felipe bienvenido, ¿cómo le va? ¿qué tal Eber? le saludo nuevamente a usted a mis compañeros y también para los oyentes hasta ahora en deporte en común deporte para todos en Colombia y en el mundo por fin Juan Pablo van a ir a unas locuras de Nicole así que no señor ¿sabe qué me parece el señor James Rodríguez con el tatuaje esperemos que llegue Nicole adelante se paró un youtuber que se llama Jefferson Cosio que es de la farándula yo me hice una noticia pero no la voy a decir porque es algo es algo grave grave que ha pasado perfecto bueno yo le voy empezando a dar a los titulares del Deportivo Cali que anda en paso firme en la liga femenina derrotó 2 a 0 al conjunto de Independiente Medellín buen partido de las azucareras que se ubican segundas en la tabla de posiciones vamos a escuchar al técnico John Albert Ortiz y a María Morales después de este encuentro donde el equipo azucarero se mantiene con el invicto que le conocemos lleva 18 partidos seguidos por liga sin perder dicen que esta es la quinta de Madrid excelente excelente que bueno que bueno distinguir este varón con lo que está pasando en el Real Madrid y se ha atrevido en el larguero a pronosticar después de haber eliminado el PSG vamos a leer la noticia don Julián David Salamanca señor está usted muy rayado y cómo está cómo le va muy bien todo bien excelente que gracias a Dios bueno el saludo para usted para todos mis compañeros para Juan Pablo que bueno que está nuevamente con nosotros para González para la mala audiencia Deporte en Común Deporte para todos y para los que ya sintonizan el Facebook Live de Deporte en Común saludando entonces a todos los oyentes y bueno Ever lo acaba de ser David Felipe con el Deportivo Cali y también con América Femenino que también en paso firme Invicta Valle Invicta también hay que resaltarlo los dos sobre todo los dos equipos y bueno 12 puntos líder el conjunto americano tras golear ayer 3 por 0 al Atlético Nacional va a estar bueno ese clásico si ayer le salieron con David Felipe Ever faltan 6 fechas para ese clásico imagínense eso va a estar buenísimo le iba a decir una cosa vi los 5 goles que buenos goles están haciendo las jugadoras de la América a mí me gustaron los 5 goles los 5 goles la concepción de los 5 goles me gustaron el segundo de Ingrid Guerra es espectacular una de las niñas del América o del Cali que coge esa pelota se la tiran del sector izquierdo y sin dejarla caer le pega de una y deja sin reacción a la arquera del equipo contrario no estoy seguro si es del Cali o del América pero no vi unos golazos la verdad de las niñas y se ve que los técnicos están trabajando la parte táctica ofensiva porque la verdad está creando oportunidades con mucha facilidad y es muy importante don Andrés Muñoz señor donde se encuentra como está usted Eber buenas tardes para usted para mis compañeros y para todos los oyentes de Deporte en Común Deporte para Todos Eber como quien dice me encuentro en cualquier lugar del mundo Eber vamos con más titulares en Deporte en Común Deporte para Todos les estaré contando sobre los contratos suspendidos a jugadores en Ucrania y Rusia y los posibles refuerzos para la Liga Española el presidente de River Plate podría cerrar la vinculación de Jorge Carrascal debido a la guerra en Rusia el colombiano podría volver al equipo millonario también Eber Salomón Padre Andrés no se me tire con todos tranquilo ustedes que estamos a la limón todos aquí tirando titulares así que no se me desahogue de una correcto tranquilo ya le voy a dar cambio para que me siga dando titulares porque ha llegado Nicol hoy tendremos locuras de Nicol ha llegado como siempre bellísima linda hasta hoy ella es muy linda pero hoy está mucho más bella Nicol bienvenida un abrazo que tal como está hola que tal Eber hola a toda la audiencia de Deporte en Común Deporte para Todos y a mis compañeros Buenas Tardes Eber el Eber el el mundial el nacional de atletismo que se desarrolló en Bogotá el día de hoy Tolimato Mauricio en el nacional ahorita les estaré contando cuantas preseas obtuvo este equipo que bueno la selección Valle Sub-13 lidera el Zonal precisamente en el centro del país en Puyacá invicta además está invicta hablan hablan del tridente ofensivo que tiene el Valle dicen que hay un muchacho demasiado alto claro tiene cara de niño no es que esté viejo sino que está muy alto porque tiene un físico delantero impresionante o sea como para trabajarlo en las fuerzas menores las fuerzas básicas y convertirlo definitivamente en un goleador ahora que tenemos tanta carencia de gol más titulares Pablo a esta hora bueno ayer se jugaron partidos de ida por la primera fase de la copa suramericana y la equidad empató sin goles frente a junior me han dicho que ese partido fue malísimo pero era aburridor me comentaba si pero yo se fue el resultado y ahora la próxima semana se la va en Barranquilla frente a la equidad hace un gol y prácticamente sigue vivo en la copa suramericana ha dicho Rafa Nadal me hubiese gustado ver un castigo más duro para el si correcto la manera como golpeó al al de silla más titulares a esta hora David Felipe así es seguimos en el tenis porque María Camilo Osorio tuvo que abandonar por lesión se lo mencionó la niña si señor en la primera ronda del master meal de Indian Wells y no pudo continuar entonces el encuentro pues ya de por si había tenido algunos problemas con los errores no forzados y ya se sentía físicamente en mala situación así que se queda entonces en Indian Wells vamos a meternos ahora David Felipe que pasa con el veibo norteamericano hay huelga pero ya acordaron ya pero ese es ahora último porque hasta ayer estaba esto prácticamente con un lío tremendo que no habían acordado y estaban cobrando unos dineros las cosas más impresionantes entonces se mueven lo que es el baloncesto y el veibo y el hockey o sea el fútbol americano se mueven se mueven unas cifras exorbitantes exorbitantes ahorita le busco bien la noticia de ver pero lo que yo estuve leyendo el día de ayer precisamente es que ya hay un acuerdo y arranca a finales de abril ¿sabe por qué? porque es que nosotros tenemos peloteros allí entonces hay colombianos allí también así como nos preocupa el fútbol el ciclismo que estamos pendientes a propósito hoy hubo una confusión en el terreno adriático increíble Podacar Podacar y dos más se fueron de ruta por diferente parte y apareció otro ciclista y le ganó ya vamos a pedir la información y le ganó la carrera porque ellos cogieron una ruta completamente distinta increíble y en 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 la París-Niza también hubo sorpresa en el ganador apareció uno que no es muy conocido esperamos que pronto voy a asomar a la posibilidad de nuestros ciclistas pero la verdad no tuvieron participación y al menos en el terreno adriático no aparece ninguna en el top 10 seguimos titulando Julián David bueno yo tenía que haber arrancado con este titular ¿y por qué lo arrancó? ¿qué pasó? por el tema de una canción que hace parte de la América sobre una dedicatoria al Atlético Nacional escuchen un pedacito de esto porque tenía que haber arrancado con este titular esto va dedicado para todos los panaderos ¡Vamos América! ¡Vamos! En San Fernando hay carnaval porque es que será más que todo la dedicatoria al Atlético Nacional porque cada vez que América gana un partido sea entre el conjunto verdolaga por masculino y por femenino pues sea como esta dedicatoria y dicen que en San Fernando hay carnaval o sea en el barrio San Fernando y bueno importante como pues lo de ayer de América de Cali femenino y además que siguen invictas y líderes en la liga Bueno yo respeto muchísimo Julián me hubiera dicho antes yo yo no le hubiera dejado meter eso ¿sabe? no le hubiera dejado meter eso porque eso insiste a la violencia eso insiste a la violencia yo entiendo que usted es un muchacho que no tiene mala intención ¿me entiende? pero eso insiste a la violencia y yo le he dicho lo que le digo a muchos a muchos que le dicen a los paisas hinchas de Nacional panaderos no 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 están equivocados están equivocados están completamente equivocados estos muchachos estos señores de Nacional no son panaderos ellos son los dueños de las panaderías que es otra cosa los panaderos son caleños que hacen el pan sí porque son ellos los que le dan trabajo a los caleños vinieron y montaron sus panaderías aquí y los que son panaderos son los caleños que aprendieron muy bien eso unos en el SENA otros a través de los padres no sé aprendieron a hacer pan muy rico muy delicioso porque en Medellín lo famoso es la arepa correcto la arepa aquí en Cali es el pan como usted dice los medicores el pan no dicen pan sino pan pero entonces son los caleños son los caleños los que son los panaderos ahí están equivocados se les ha metido el cuento de decirle a los hinchas de Nacional a los hinchas de Medellín que panaderos y no ellos son los dueños de las panaderías y bendito Dios cuántas panaderías hay en el Valle del Cauca bendito Dios que los paisas que los paisas vinieron aquí abrieron esas panaderías y tienen trabajando los caleños claro fíjate que vos llegas con una panadería y sabes como te reciben que vas a llevar ve ha sido así que vas a llevar una chuspa una chuspa y lo que no se ve y están tratando los caleños entonces no le digan panaderos a ellos que no son los panaderos son los dueños de la panadería son los dueños de la empresa del aviso y le están dando trabajo aquí a muchos caleños ahí están equivocados pero bueno antes que nada presento pues con un poco de excusas pero quería como ser un poco creativo en el titular no no si pero yo entiendo entiendo pero eso es atrizar eso es atrizar usted sabe como está esto de caliente si 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 esto es así en las cosas ya no es todo es el folclor futbolero si eso si eso fuera hace 30 años usted puede meter la canción sin ningún problema pero hace 30 años usted no había nacido entiende que se podía ir al estadio venían los hinchas de nacional los del medellín los de junior impresionante con Edgar Pérez se venía una cantidad de hinchas de junior a ver los partidos casi hace 30 años en el cali por lo que te digo hace 28 que acaba de cumplirlos no por lo que te digo usted eso no lo vivió nosotros fuimos privilegiados nosotros vivimos esa fiesta y le hacíamos broma a los costeños si eso antes era así y le hacíamos broma a los paisas y los paisas nos hacían broma a nosotros y le hacíamos broma a los rolos y ellos nos hacían broma a nosotros y era una fiesta y era una fiesta cuando eran los clásicos lamentablemente esto nos lo acabó la maldita violencia una violencia mal entendida y ojalá yo por eso no voy a decir por qué puedo votar pero voy a votar por una persona que en Medellín fue capaz de volver a hacer que el clásico de Medellín y Nacional se juegue con rojos y verdes y la primera vez lo hizo y hubo heridos y los encerró y los castigó y los sacó y hoy los clásicos de Medellín son con verde y con rojo y se abrazan verdes y rojos y aquí tenemos que volver a vivir eso y ojalá alguien alguien no sea un gobernante de Cali o avenida nacional ojalá el señor sea gobernante nacional para que vuelva a operar eso y para que se vuelva a vivir la fiesta como la vivíamos antes en familia sin ningún problema si seguimos hablando de los titulares mueren boxeador indonesia lamentablemente el otito tras caer en un combate un día después de haber estado inconsciente y en recuperación hoy se confirma su muerte si lamentablemente un knockout lamentablemente se llevó con su vida vino el tratamiento pero lamentablemente tuvo muerte cerebral más titulares Andrés Andrés bueno te sigamos titulando Pablo bueno la Conmebol confirmó que el estadio Pascual Guerrero de Cali el centenario de Armenia y el Alfonso López de Bucaramanga son las sedes elegidas para la Copa América del fútbol femenino perfecto seguimos titulando David Felipe así es señor bueno si yo busco dijera este nombre más constantemente pero por cosa buena sería como un poquito mejor porque el señor Andrés Mangas Cobar informan desde Islandia que ha sido condenado por dos años de prisión y dos años y medio de prisión por presunta violación sexual a una mujer en estado de embriaguez el señor Mangas Cobar Andrés Ramiro el Deportivo Cali Millonarios que estuvimos hablando de él ayer 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 condenado por violar a una muchacha en estado de embriaguez correcto es increíble increíble la oportunidad es que la vida le dio a este muchacho este muchacho se acudió con los mejores equipos de Colombia y tuvo la posibilidad de ir al exterior y va y nos hace pasar esta vergüenza Dios mío más titulares así es estaremos ahorita más adelante escuchando de lo que fueron las reacciones del América femenino escucharemos a Diana Ospina y Andrés Susme el técnico el conjunto escarlata el femenino y también tendremos detalles del equipo de Banolis perfecto más titulada de Nicole si a ver hablamos de Michel Ollis un jugador que puede estar en tres selecciones ahorita estaríamos hablando de eso se lo pelean pues tres selecciones dentro de esas esta Francia adelante me hago de la locura de Nicole porque yo yo adelanté algo no sé si usted tiene el dato porque la noticia hoy es que Messi no que Hammer Rodríguez Hammer Rodríguez está exhibiendo su nuevo tatuaje esa es la noticia si Hammer se realizó un nuevo tatuaje pero para para adelantarle otra cosita va a ser algo referente a un ex futbolista con una polémica de una tiradera de reggaeton ah si señor hay una pereza de todo reggaetonero exacto bien fuerte bien fuerte ¿se escucha la canción? no yo no he escuchado yo no he escuchado la música yo no he escuchado yo no he escuchado esa música no la soporto pero lo que si me he dado cuenta es el epilagrafe que hay de estos dos cantantes uno colombiano muy posicionado que dice que te percibo y el otro que le explicó la canción y toda esa vaina por el mensaje que lanza y la verdad que en esos temas se lanzan unos unos mensajes muy muy horribles yo por ahí he escuchado cosas en esos días se subió un muchacho de una colectiva y iba cantando una canción de esas con unas vulgaridades diciéndole a la niña como tiene que ponerse y todas esas vainas en el sexo y todo eso no 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 una cosa asquerosa pero esa es la juventud ahora esa es la juventud que al tenor de porque tienen que ayudar de algo al tenor de algo se solazan escuchando las cosas salvo en una entrevista del programa fútbol total de directv sports el jugador venezolano Salomón Rondón dijo dijo ¿quién iba a abarcar el jugador a Colombia o qué? no dijo lo siguiente me asuste me asuste no pero es que dijo varias cosas yo ve el hablo el dijo varias cosas si lo dejamos nos puede eliminar el solito nos puede eliminar dijo lo siguiente está todo en orden para que Venezuela le gane a Colombia en la última fecha de las eliminatorias hay que atacarlo por todo lado y dijo otras cosas más adelante yo le digo él habló mucho pero yo como periodista resalté lo más polémico bueno ahora leí de todo eso porque la verdad yo no lo veo tan lejos de la realidad si él habla después de lo último que le he visto a Colombia la goleada de Ecuador seis iguales que le propinó a Colombia la caída con Uruguay y el último partido que no le pudo marcar un gol a Perú y en un contragolpe lo arregla contraataque y ellos golearon de local de los venezolanos entonces tiene la camisa llena de aire para hablar pero bueno eso es en la cancha es un jugadorazo a mí me encanta ese jugadorazo de los buenos jugadores así que esperamos a ver qué pasa cerramos si tú le decís señor David Felipe así es ser hoy se hizo el sorteo de la fase de grupos del sudamericano sub 20 femenino que se disputará en Chile y ya estamos diciendo en qué grupo le correspondió la selección Colombia cerramos titular de Nicol si a ver hablamos de de un jugador por el cual quiere apostar Arsenal se llama Sergen Nagri apostarían 75 millones de euros por comprar el jugador y recordemos que él ya estuvo aquí pero por falta de oportunidades en la titular decidió salir bueno cerramos titular Julián iba a decir algo pero ahorita lo digo no que ayer Union Magdalena se coronó campeón del torneo de la B los penaltis los penaltis por Tuluá 4-3 se requiere que Tuluá no la ha podido ganar en los 90 minutos se empezó ganando sí quedó al final empate uno por uno y el de los 12 pasos ganó el Union Magdalena y ganó pues este torneo que hacía falta en la final 3-0 ah no 3-0 por penales 3-0 no si 3-0 yo dije 4-3 pero si 3-0 3-0 pero entonces al final lo que quedó es este tema del escándalo el año pasado pues se terminó jugando la final y bueno campeón el ciclo sí porque se iba a jugar en diciembre pero apareció ese escándalo que tienen que investigar primero que al final la fiscalía no ha dicho nada nada ¿entiendes? por eso me gustó mucho el reclamo del ministro de deportes porque el tribunal deportivo de la de Mayor falló para Teo falló para el Cali y la situación de llaneros y unión tapadita 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 increíble increíble una vergüenza una vergüenza pero bueno son las cosas que pasan no iba a decir una cosa ahora que Nico tituló de Inglaterra que no sé a mí me parece me parece que es exagerado lo que hacen con Román Abramov es exagerado si es un tipo que está invirtiendo en Inglaterra en el Reino Unido y que hizo grande al Chelsea porque el Chelsea era un equipo pequeñitico antes de que él llegara y lo volvió grande ganó dos Champions y lo puso a figurar internacionalmente le han bloqueado todas las cuentas le han bloqueado todo ni siquiera tiene derecho a las taquillas ni nada es increíble increíble pero bueno son las cosas de la vida y son las cosas de estos magnates que evidentemente los están bloqueando a los magnates rusos a los ricos rusos los están bloqueando en toda Europa David González está con nosotros ya regresamos ya llegó Denny ya vamos a ir con él atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimentos ricos en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el whatsapp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chipichape consultorio 632 teléfono 659-2059 369-7036 celular 315-202 82-67 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano Colombia está de moda pa' pensar pa' vivir quiero café pa' oxidar y pa' sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacer lo mejor que rico el café hey tomemos todo junto Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tito café Águila Roja seamos amigos la adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua por eso evita arrojarlos de manera irregular recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali programa sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-3725-231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali AG Montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como Megatienda Fabio Sport Leco Sportif Crocs Super Mascotas Hayles dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctanos al 315-559-1670 AG Montajes el mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo asadero y restaurante pollo asado y apanado con la mejor sazón en Rapi Pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cocteles los shows de los mejores licores Rapi Pollo en la carrera 7S 7317-7372 Mario Alfonso López tercera etapa su domicilio 602-387-9395 o 314-561-0513 ubicanos también en las redes sociales en Instagram y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo Buscas el sitio ideal para poder hacer tus vueltas y trámites de una manera fácil y segura y no has podido encontrarlo Calma, calma Multiservicios Genius es la solución te ofrecemos una gran variedad de servicios y artículos corresponsales bancarios pago de servicios públicos y privados artículos de papelería y tecnología plataformas de streaming y mucho más es perfecto ubicanos en la calle 15 número 36B42 barrio Cristóbal Colón síguenos en Facebook como Multiservicios Genius y en Instagram como arroba Multiservicios Raya al Piso Genius además en nuestro WhatsApp 310-701-3474 tranquilidad tranquilidad Multiservicios Genius tu sitio ideal hola soy Teo Gutiérrez los invito a que escuchen deporte en común deporte para todos lo mejor de Cali lo mejor de Cali un abrazo 1-31 don Dennis que placer señor bienvenido como es usted buenas tardes y buenas tardes a los compañeros presentes y a toda la amable audiencia que a esta hora de la tarde nos siguen deporte en común deporte para todos ayer me quedé sorprendido con lo de Morelos casi igualó el récord de Falcao lo superó lo superó en la Europa League entonces es un jugador que está como replegado para allá en el fondo sin tener la máxima oportunidad si lo va a traer Reinaldo que lo traiga y lo coloque donde él juega donde él rinde no va a colocarlo para un extremo ni a sacrificarlo a hacer banda en donde se pierde y en donde no gravita absolutamente para nada hay que traerlo a jugar donde él es champion goleador en Rangers pero la idea así de sencillo si él está por encima de Muriel en ese momento no pues que Muriel juega retrasado Muriel sí puede jugar retrasado Muriel sí para asistencia pero a Morelos respétenle porque es que Falcao no está no está Zapata ¿me entiendes? ¿quién es otro que está? ¿que borré? borja borré borja borré de la cuerda de Reinaldo pero sí Borré es sacrificado a Borré lo pueden hacer a Borré lo pueden entiéndame lo que voy a decir a Borré lo pueden hasta lavar los baños así de sencillo y él se deja ¿me entiendes? porque el pelado es dócil el pelado se queda callado y el pelado se la aguanta así de sencillo y Borja no está en un buen momento Borja Borja no sigue no huele de penalti entre bambalinas no hace Borja no sigue no se huele ni no hay penalti ¿me entiendes? ella se comió un cabezazo impresionante Borja en el partido frente a la equidad increíble un cabezazo impresionante solamente nos queda Muriel y nos queda el señor Morelos o no sé si Harold Preciado y Díaz y Díaz y Díaz y Díaz y Díaz Harold Preciado en seis partidos lleva tres goles en México Luis Díaz esa posición por ese sector izquierdo no se la quita nadie necesitamos Jesús nueve necesitamos Jesús nueve y los nueve son Muriel y el señor Morelos y como no tenemos goleadores pues que le den la posibilidad a Díaz que llegue más cerquita a la portería como el Junior que no sea un carrilero que solamente centre que haga diagonal o que quede por el centro él lo puede hacer él sabe con la pelota él se sabe con la pelota él se puede mover por donde sea él no tiene ningún problema pues con la pelota y con los espacios él se mete por donde sea pero que le den la posibilidad de llegar a posibilidad de gol que no remate de afuera porque es que a veces lo pueden jugar en la periferia a veces no llega así de buena y remata no si él puede avanzar que avance o que pase y caiga a la posición de ese trilantero para que la tiren y pueda definir así de sencillo bueno vamos a ronda de noticias muchachos ustedes saben que la guerra yo he venido informando de cosas de la guerra y los deportistas ucranianos pues están sufriendo mucho la tenista ucraniana Marta Kostiuk se mostró muy crítica con el comportamiento de los tenistas rusos desde que se produjo la invasión de Ucrania ninguno me ha dicho que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío ni se han disculpado conmigo o con otras tenistas ucranianas no tengo explicación de por qué los rusos se comportan así me indigna llegar a la pista y ver que su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero y lo indignante es que hablan de eso Kostiuk habló de esta manera en la rueda de prensa posterior a su triunfo ante la belga de origen ucraniano Marina Zanevetska 677675 en Indian Wells y sigue la información ella indignada te acuestas sin saber si cuando despiertas todavía tendrás una familia ese fue mi estado mental los primeros días luego te acostumbras a la situación entiendes lo que está pasando quien está haciendo que las tácticas de los rusos al principio definitivamente lo confundan a uno me sentí culpable por no estar allí toda mi familia está allí menos yo ¿por qué? se pregunta me sentí culpable jugando al tenis que el cielo sobre mi era azul era tranquilo pero no es saludable ahora todos luchan como pueden mi trabajo es jugar al tenis así es como pudo ayudar nunca me había sentido tan unida a mi país y al pueblo ucraniano como hoy somos una gran familia dice la niña muy mortificada por lo que está pasando que duro noticias Pablo bueno vamos con los resultados de los partidos de ida octavos de final de la UEFA Europa League bueno Luis Fernando Muriel anotó doblete con Atalanta que le ganó 3-2 al Bayer Leverkusen la primera anotación de Muriel fue al minuto 25 y el tercer gol fue al 49 Alfredo Morelos hizo un gol con el Rangers que le ganó 3-0 a Estrella Roja el partido también iba por octavos de final de Europa League y obtuvo un récord porque es el sudamericano con más goles en este torneo con 32 anotaciones superando a su compatriota Radamel Falcao que tiene 31 el Betis fue derrotado 2-1 frente al Eintracht Frankfurt Rafael Santos Borré fue titular y jugó 86 minutos el Porto perdió 1-0 frente al León Mateo Zuribe jugó todo el partido el Sevilla le ganó 1-0 al West Ham Barcelona y Galatasaray empataron 0-0 el Sporting Braga le ganó 2-0 al Mónaco debemos recordar que el Leipzig ya se clasificó a cuartos de final debido a que el Spartak de Moscú junto a todos los equipos rusos fueron expulsados en torneos internacionales el Barcelona no 0-0 ante Galatasaray no pudo no pudo el Barça increíble y en el Ocan hay una parte que no leí le preguntaron a la tenista sobre su opinión de Putin y dijo que este tipo pudiera pensar que después de 8 años de repente aceptamos integrarnos a su país fue un gran error que actualmente está pagando es increíble lo que está haciendo nuestro ejército han pasado dos semanas y todavía no han tomado una gran ciudad por supuesto hay muchos muertos muchas casas destruidas es aterrador nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana como lo estoy ahora termina la niña impresionante otra noticia de Felipe así es a ver seguimos en Europa porque le voy a dar los resultados de los octavos de final de la UEFA Conference League esto este que es el tercer torneo en importancia en el suelo europeo el PAOK de Grecia venció 1 por 0 al Ghent el equipo de la Roma de José Mourinho venció 1 por 0 al VTS de Países Bajos el Slavia Praga venció 4 por 1 por 4 por 1 a las links de Polonia el Partizán que del local perdió 5 a 2 frente al Feyenoord recordemos que en el equipo de Países Bajos hizo gol y 2 asistencia Luis Sinisterra el Olympique de Marsella derrotó 2 a 1 al Basilea al Leicester 2 a 0 al Rennes 4 a 4 el PSV contra el Copenhague ese fue el partido con más goles precisamente de la fecha y el Bodo Klim de Noruega venció 2 a 1 a la Z al Mar también de Países Bajos noticia Nicole si de verdad hablamos de Tolima que consiguió las 13 medallas en el certamen del nacional de atletismo en las categorías 16, 18 y 20 en cuanto a horas ganaron 5 por Cristian Duarte del Espinal que se coronó campeón nacional en 10.000 metros marcha en 20 con guarismo de 47.39 por suerte Marjuri Giraldo también ganó de Santa Isabel y cruzó la primera línea de meta a los 3.000 metros planos y de U18 con un tiempo de 12-20 ganó la campeona Carol Ruiz noticia Julián David Eber usted no vio en el partido donde América perdió 2 por 1 ante Medellín pero en el momento cuando Adrián Ramos sale del partido los hinchas del Medellín aplaudieron si, si lindo detalle y me gustó que lindo detalle también de Ramos que ya he vivido comunicado agradeciéndole precisamente a la hinchada de Medellín por ese reconocimiento y precisamente tengo aquí la crónica y eso debe servir lo que pasó con los hinchas del Cali que aplaudieron a la América cuando salieron que le ganaron a la América y este detalle lo hizo de Medellín aplaudiendo a Ramos después de que lo cambió el técnico y no entendió por qué lo cambió pero bueno lo sacó y que la gente de Medellín lo aplaudió esto hace que esto si lo podemos cambiar esto si lo podemos cambiar con comportamiento de esta manera y que todavía quedan gentes de bien que van a un partido de fútbol a disfrutar de los talentos no importa si está de verde de rojo de amarillo de morado como usted a disfrutar de los talentos y que cuando ese talento se destaca y hay una oportunidad de reconocerle y de aplaudirle se haga a Mbappé lo aplaudieron en Madrid y llega con el PSG y lo aplaudieron en Madrid ¿me entiende? cuando hizo ese gol allá que lo dejó silenciado muchos lo aplaudieron precisamente ¿por qué? porque es que hay que admirar el talento y aquí se tiene que deponer cualquier sentimiento de cualquier camiseta es apreciar la calidad de un jugador que es capaz allí de lucirse en un estadio lleno en contra pero es capaz de sacar su talento por encima de todas esas cosas de soportar presiones superarlas y imponer su condición técnica y demostrarle a esa afición que pagó una boleta bien costosa entonces se contó una boleta para entrar al Bernabéu por Dios entonces demostrarle con talento lo que tiene futbolísticamente Orlando entonces eso es retribuido por la gente que ve fútbol y que aparece el fútbol entonces esto es la demostración que si lo podemos cambiar si hay aficionados de bien que van al estadio a ver el fútbol y a disfrutarlo no a generar violencia ni a buscar violencia ni después a salir de los estadios a atracar y a querer matar la gente exactamente yo aquí tenía pues la crónica sobre esto dice que respuesta de Adrián Ramos a la hinchada del DIN que buena parte de la hinchada de Independiente de Medellín aplaudió a Adrián Ramos en el Atanasio Girardot y así le respondió el referente americano y en el segundo tiempo del partido de Copa Sudamericana entre el DIN y América de Cali el DT Juan Carlos Osorio hizo un cambio entró Alejandro Quintana para tomar el lugar que tenía Adrián Ramos en ese momento el futbolista bicampeón con el cuadro escarlata y mundialista con la selección Colombia recibió un reconocimiento de hinchas del cuadro local muchos de ellos lo aplaudieron el reconocimiento a Adrián Ramos en Medellín y su respuesta Adrián Ramos marcó el gol con el que América de Cali había empatado ese partido y al final de cuentas fue triunfo del DIN 2x2x1 con tantos de Vladimir Hernández y Andrés Azcadavid y más allá del resultado una de las imágenes más importantes que dejó el juego fueron estos aplausos para el atacante de 36 años varias personas en la platea se pararon aplaudirlo y quedó registrado en videos compartidos en las redes sociales tanto así que Adrián Ramos llegó la respuesta a través de sus mensajes de Twitter y el Instagram y dijo lo siguiente agradecido con la hinchada de Independiente Medellín por el cariño y el respeto entre paréntesis aplauso es el camino para un fútbol con paz y armonía ayer había visto creo que no sé si está equivocado Julián pero ayer en el partido de las chicas acá en el paspal había un hincha nacional como si nada hubiese pasado exacto un fútbol en pase una imagen muy bonita también entre la niña no hay problema entre la niña no hay problema el problema de estos sinvergüenza entre el partido de varones Lequí anuncia cuatro cambios en las reglas del balón de oro a partir de ahora se contará cada temporada natural de agosto a julio y no el año completo el mundial de Qatar por lo tanto contará para el balón de oro del 2023 en la última edición Messi ganó el séptimo balón de oro y se está estudiando darle el balón de oro del 2020 que por la pandemia no se entregó a Lewandowski y creo que es muy merecido como tiene que ser a ver estoy mirando son cuatro cambios a ver estoy buscando los cambios primero se contará con la temporada ya avise esa a ver la segunda cuál es segunda a ver se me mueve aquí primera bueno será eso del balón de oro que pusieron segunda solo votarán representantes de los 100 primeros rankeados en FIFA correcto correcto si no han finalizado pero el tercero solo votarán representantes de los bueno ya o sea que serían 200 votos pero ese ranking es de Europa o del mundo segundo y tercero no 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 es el ranking mundial es de FIFA es de FIFA entonces los suramericanos también tienen derecho a participar ahí serían entonces el total en vez de ser como 400 y pico de votos serían solamente 200 exacto ojo que son los 100 primeros equipos rankeados de Sudamérica técnico y capitán del equipo aquí perdón el segundo es cambios a la hora de elaborar las listas voy a leer esto que es interesante el balón de oro cuenta con 30 candidatos para el premio masculino 20 para el femenino y 10 para los trofeos Yachine y Copa ¿cómo elegirán? hasta ahora era asunto de la federación de Frank Fútbol de la relación de Frank Fútbol perdón y elegir a partir de ahora se sumará Didier Drogba embajador del balón de oro así como los votantes de la pasada edición que se acercaron más a acertar el resultado final para la próxima edición serán el periodista vietnamita Du Bo el neozelandés Gordon Watson y la checa Carolina Lavazcova entre todos ellos elaborarán las listas definitivas vea pues y el cuarto punto a ver vamos a buscar el cuarto punto es criterios para votar por un jugador habla el equipo que el balón de oro es un premio individual el criterio número uno se centrará principalmente en el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes dado el fútbol dado que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo a pesar de todo el criterio número dos se centrará en el rendimiento colectivo en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada finalmente el criterio número tres se referirá a la clase de jugador y su sentido de juego limpio porque dar ejemplo también cuenta los más atentos habrán notado la desaparición del criterio de la carrera del jugador una forma de considerar la carrera por el balón de oro como una competición abierta y no como un coto ahí si no entiendo que es un coto como un coto no entiendo ahí dice un coto no entiendo como un coto un coto que la carrera del jugador no sirva como anexo que no sea complemento sino su actualidad bueno Ever teniendo en cuenta todo eso para usted cuál es en este momento el balón de oro Benzema Ever será que yo le hago una pregunta porque es por goles no será que esas reglas digamos las han cambiado o influye incluye lo de Messi que le dieron ese balón de oro de que le dieron ese balón de oro y él no se lo merece de un nivel de punto de vista correcto no estamos de acuerdo no y la vez que la negaron también después del mundial de 2010 a Iniesta pero la vaina es que Iniesta tenía que haber ganado el balón de oro no es que se lo merece sino que los que votan por él votan a favor de Messi si es el problema el problema es eso es la cuestión si esto fuera con periodismo sería diferente esto es comercial y Messi es el que más vende el merchandising lo mueve Messi así es sencillo y Cristiano Ronaldo exacto pero dos estuvieron siempre en un teate en un teate estuvieron un teate cuando estuvo Ronaldo en Real Madrid y Messi en Barcelona fue un teate por el balón de oro que se le cortó en Madrid se acuerda en el mundial de Rusia exacto pero para ellos no existía nadie más claro para ellos no existía nadie más así es muy complicado entonces para usted no fueron discutidas ninguna ¿las qué? las de Ronaldo ninguno ninguno de los años fue discutida bueno de Messi no es tres años sí sí es verdad es verdad la del mundial fue discutida está parecido como el trofeo del mundial del mundial a Messi en Brasil el del mejor jugador ese trofeo debe haber sido para James claro James estaba prendiendo ese trofeo o no es alemán en Müller en fin por eso Müller salió a decir a mí no me importa que me den trofeo del mejor jugador Müller salió a degradar lo que habían hecho con Messi pues es que Messi se sorprendió cuando lo llamaba para el trofeo exacto y salió todo serio igual ya tenía el trofeo que era ah pero si perdóneme si hubo un balón de oro que se le dio a Ronaldo que no lo merecía que fue el señor Plater porque había peleado con Ronaldo entonces por congraciarse con Ronaldo se lo dio y no lo merecía Ronaldo creo que lo merecía Lewandowski u otro jugador no recuerdo en ese momento quién era no sé si era Riberik no sé si era Riberik lo cierto hace 3 o 4 años Ronald y Riberik si exacto ah si fue en el 2013 año 2013 lo merecía era Riberik el señor Plater como había peleado con Ronaldo y había dicho es que tuvo una salida en falso el señor Plater en donde degradó a Ronaldo y Ronaldo lo tenía cortado entonces como era el presidente de FIFA y necesitaba con ese jugador estar muy bien se congració con él y le dio el balón de oro porque ni siquiera Cristiano lo esperaba eso fue pre FIFA ese año a Cristiano no le dio y sin embargo ahí bajaron es que mira le han quitado a Iniesta le quitaron después del mundial a Riberik le quitaron a Lewandowski se lo quitaron correcto increíble cuando el triplete al defensa Bandai Bandai pero fíjese que los jugadores que ustedes han nombrado no han sido comercialmente muy conocidos si pero te digo es que eso se mueve así es que pareciera que lo quisieran volver menos comercial de lo que está o sea que no sea solamente que aparezcan los focos de siempre que son Messi cristiano sino que aparezcan jugadores que real no lo que pasa es que están en decadencia están en decadencia pero usted sabe David que Messi independientemente de su decadencia o de su edad en una temporada puede verla explotar y no pasa nada yo le pongo este tema rápido que nos toquemos antes de meternos con Alemania yo sé que no lo va a decir Scarlane pero Scarlane debe estar preocupado viendo el nivel de Messi para el mundial claro claro total ¿están de acuerdo? total seguro porque es que el Messi que está jugando ahora para nada va a ser un Messi que desequilibra en el mundial pero ¿cómo haces para dejarlo y no llevarlo? la cosa es que si Scarlane llega a cara a Messi primero sale Scarlane ah no el Messi va a convocar además que recordemos Messi venía una lesión ese tenía una lesión y no hubo parte de eliminatoria ahora si Scarlane fuera un Cesar Luis Menotti que no llevó a Maradona en el 78 con carácter con carácter con carácter no pero Scarlane no Scarlane mira Scarlane está ahí por Messi digamos la verdad así de sencillo Scarlane está ahí por Messi Messi lo ha bancado ¿me entiende? entonces Messi está con él y él le pregunta a Messi ¿qué hacemos? ¿qué convocamos? así de sencillo Agüero por ejemplo Agüero no tendría que ir ni a la selección y vino porque Messi lo recomendó llámate Agüero es parecido a lo que sucedió con el técnico anterior que se fue este Sampaoli Sampaoli que le preguntaba a Messi ahí en el banco ¿los acamos ya o no los acamos? qué vergüenza qué vergüenza yo precisamente estaba donde me acordé qué vergüenza en pleno partido las cámaras claro qué vergüenza qué vergüenza esa es la demostración del peso específico que ha tenido Messi allí aunque le ha funcionado exacto el equipo está volando seguro seguro con Scarlane sí pero con Sampaoli el equipo fue un fracaso impresionante impresionante y yo no sé si ustedes están de acuerdo pero voy a tirar una y me voy a atrever a ver los mismos tendrían que estar pagando en Brasil con Neymar con Neymar sí sí yo también estoy ah bueno porque también se ha caído pero yo creo que ya es diferente pero yo le digo una cosa ¿por qué? yo sí le apostaré a Neymar ¿por qué? porque yo sé que de pronto a Neymar en el mundial le pone muchísimas manos no ¿y por qué? ¿y por qué Messi en el mundial no le puede poner porque tengo más? ¿por qué no? no eso es subjetivo Nicole eso es subjetivo lo que usted dice es subjetivo yo creo que Messi ya está pensando en la retirada pero tenga la plena seguridad que si Tite Messi está pensando en ganarse el mundial tenga la plena seguridad que si Tite no lo quiere llevar no lo lleva no pero lo va a llevar lo acaba de defender lo acaba de defender pero está bancando pero si él ve que no le sirve no lo lleva y si de aquí a noviembre el señor no sigue subiendo su nivel llórelo Tite tiene carácter no pero no lo va a sacar no lo va a sacar no lo va a sacar además porque Tite ya anunció que pasara lo que pasara fuera campeón o no él se iba así de sencillo y él no se va a clavar ese Inri ahí que de pronto no gana el mundial y te le van a decir no lo ganaste el mundial porque no llevaste a Neymar entonces se la van a cobrar toda una vida no hace un menotti y en Brasil y en Brasil en Brasil en Brasil eso sí que pesa allá en Brasil sí que es complicado sí que es bien difícil es que en Brasil hace rato están que ganan el mundial pero están con unas ganas usted se imagina usted sabe que el arquero que tapó en esa final del maracanazo él murió a comienzos de este siglo sí o así Barbosa como en el 2002-2003 debió haber creo que murió con esa cruz con esa cruz murió el hombre olvidado de todo y eso pues en Brasil estigmatizado ahora yo me hago una pregunta usted se imagina donde Dios no lo quiera Neymar se lesiona en el mundial y juegue mejor el equipo que Neymar y gane en el mundial eso ya es otra cosa ya pasó en 2014 hay un jugador parecido a Neymar en Brasil no, 2014 no en 2014 fue la goleada Alemania a Brasil no, no, no ahora le puse a Neymar pero es que lo que dice Pablo es que se vaya Messi al mundial y que juegue el mejor Brasil no, no, no en el 2014 no habla de Neymar habla de Neymar pero hay alguien mejor que Neymar en Brasil en este momento porque Vinicius corre y corre pero no la mete Vinicius mucha vueltica no, no, corre pero no la mete si se habla de nivel en la selección yo diría que yo diría que hay dos dos que están un poquitico por encima pero Juliano uno es Anthony uno es Anthony para mi Rodrigo es mejor que Vinicius ¿Antoni? ¿Rodrigo juez? si lo que real no es lo que estamos haciendo es Google lo que estamos haciendo la comparación con Neymar hay alguien mejor que Neymar en este momento hay varios le meto ya a Contiño si quieres sí, claro el momento el momento el momento el cual Pablo me hace algo a Julián acaba de decir no, que es que en el 2014 que el equipo de Brasil jugaba bien no, jugaba bien yo me refiero a Neymar yo me refiero a Neymar fue el peor de Brasil que ha tenido el mundial yo me refiero a la lesión de Neymar ahora lo que yo digo es que el equipo de Brasil sin Neymar también jugaba horrible ahorita si Neymar juega bien juega bien si ahorita si Neymar juega bien yo me refiero a la lesión de Neymar que él se lesionó antes de enfrentar Alemania pero no puede servir de comparación porque igual no, pero es que no sé por qué piensen que Neymar en vez de estar jugando mal o sea, no entiendo no se está jugando no, no, no no, no parece que Neymar es que una cosa es que Neymar es que Neymar se lesionaba el equipo del segundo tiempo necesitando que esas dos figuras afloraran salieron a flote pero una cosa es que Neymar necesitaba la jerarquía que no tienen ellos y no la consiguió pero eso no quiere decir que Neymar en Brasil en su selección tenga jerarquía y Pochettino y Pochettino por miedo por miedo eso porque tenía que haberlos a cabo a los dos y meter otros jugadores en el segundo tiempo para defender el 2-0 que tenía por miedo de que Messi lo cortara y no le diera el saludo y que Neymar igual lo cortara los dejó en la cancha y el equipo se le vino abajo y Real Madrid con Modri un muchacho de 15 años le pintó la cara increíble a mí por eso me refiero más que sobre la lesión de Neymar pero más que tono el juego de Brasil Neymar que lesionó en el Mundial de 2014 pero le decía a Juan Pablo que Dios quiera que les lesione Julián es que vos dijiste una cosa distinta ahora usted dijo y que tal que como sucedió en Brasil saque a Neymar y Brasil juegue bien no yo no dije eso nunca jugó bien con o sin Neymar así lo dijo o no lo dijo no 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 yo no dije eso sino que no 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 solamente yo me refiero a decirle a la lesión de Neymar Julián así lo dijiste yo solo le digo mañana te van a mandar para el resumen del programa y escuchá 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 escuchalo escuchá mirá que lo están diciendo a todos lo dijiste que no vaya a pasar como sucedió en el Mundial de Brasil que se acabó la Neymar y Brasil jugó bien así lo dijiste Brasil nunca jugó bien te lo digo porque yo estuve en los partidos de Brasil en el Mundial y nunca jugó bien tanto que Alemán el Mundial de Brasil independientemente lo registró pasqueroso eso pero Neymar en la goleada no estuvo no cambiamos el tema cambiamos el tema porque es que usted no acepta las cosas que dice y esto es muy complicado nos quedamos aquí polivichando por bobadas mire pero a mí a mí me todos te lo están diciendo que lo dijiste porque todos lo escuchamos y ahora está diciendo que cuántos lo dijo mire pero a mí me suena que lo de Neymar como mentiroso como yo me estuviera inventando algo que usted dijo no usted lo acaba de decir ahí está grado mañana te van a mandar el programa y lo van a escuchar ahorita vemos exacto correcto mire a mí me da la impresión que estos dos jugadores no quieren a Pochettino en el PSG y si esos dos jugadores no funcionan no se mueven es porque quieren sacar al técnico no les gusta olvídese de todas maneras de todas maneras el equipo estaba necesitando jerarquía en ese momento se robó el tiempo muchachos mire mire voy a concluir con este tema Neymar en sus fiestas y en sus rumbas no tiene forma física pues se ve que ni corre ni nada solamente tira la pelota del pase que le hizo a Mbappé y chao pero eso ya se sabía y Messi Messi está en decadencia Messi ya no es el cuando vieron ustedes en el partido del miércoles a Messi coger un balón y eludir 3, 4 como lo hacía con el Barcelona y debordar y tirar al arco y disparar además tuvo una pelota mire yo vi una acción y dije uy este Messi se nos cayó una acción en donde llegó a la raya y esa jugada de Messi siempre termina en gol esta vez la tiró como una especie de centro y se fue y se perdió una acción ofensiva del equipo presidencial ni siquiera la tiró la portería como más inseguro no sé como decadencia como otra cosa y está mal lanzador lo vi escondido lo vi tapado era Mbappé a Mbappé le tiraban todo y que Mbappé se matara con todos y él solo allá sin que nadie lo acompañara muy complicado muy complicado la verdad vi a Messi en una decadencia impresionante y no lo digo yo o sea que hay preferencia por Mbappé y ellos no les gusta también lo dice hoy Lecky le dice todo no no porque ellos le están pagando el plata que le están pagando mi querido Denis no puede pensar yo no creo que estén ganando lo mismo que Mbappé que más Mbappé gana más o igual pero me entiende pero es que son jugadores muy bien pagos para decir que por eso o sea que se llenaron de celos con un muchacho que está pareciendo que tiene 23 años y ellos tienen 30 y pico ya en el caso de de Messi porque el animal tiene 30 ya cierto recuerda usted ese Real Madrid de los Galácticos que no corre vos que vos ganas más que yo como voy a correr vos corre vos así se trataban en el Real Madrid en ese tiempo los Galácticos pero era el Real Madrid no en el Paris Saint Germain igual ese equipo no ganó nada no yo no creo que Messi haya aceptado ir al Paris Saint Germain para pararse y para no hacer el fútbol que todo el mundo le conoce la verdad yo lo vi totalmente bajado de nivel muy bajo de nivel vamos a hacer pausa y venimos doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial Chipichape consultorio 632 teléfono 659-2059-369-7036 celular 315-202-8267 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano desde la avenida Roosevelt número 3437 transmite Sonora 1500 kilohertz HJLJ y en el ciberespacio www.redsonoraam.com Sonora 1500 500 AM una marca Red Sonora Radio Red Sonora presente y futuro de la radio En temporada de lluvias notifica los organismos de socorro si observas cualquier cambio en el terreno o en zonas de ladera y el nivel de los ríos o canales de agua lluvias la prevención es tarea de todos un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali la adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua por eso evita arrojarlos de manera irregular recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali en 1994 Vene Sarty escribía su historia más dorada de la mano del Virrey Bianchi la Copa Libertadores Intercontinental llegaron a nuestras vitrinas los primeros señores y en este 2022 podrás jugar con los campeones si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años esperamos en la escuela del Fortín ubícaros vía El Callejón Universidad San Martín Ormiguero vía Puerto Tejada mayor información 317 409 3207 Escuela Vélez Sarty y Cali el Fortín de los campeones AG Montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como Megatienda Fabi Sport Leco Sportive Crocs Super Mascotas Hayles dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctanos al 315 559 1670 AG Montajes El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo Asadero y Restaurante Pollo Asado y Apanado con la mejor sazón en Rapi Pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cocteles los shows de los mejores licores Rapi Pollo en la carrera 7S 7372 Barrio Alfonso López tercera etapa su domicilio 602 387 93 95 o 314 561 0513 ubicanos también en las redes sociales en Instagram y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo Buscas el sitio ideal para poder hacer tus vueltas y trámites de una manera fácil y segura y no has podido encontrarlo Calma Calma Multiservicios Genius es la solución Te ofrecemos una gran variedad de servicios y artículos con responsables bancarios pago de servicios públicos y privados artículos de papelería y tecnología plataformas de streaming y mucho más Es perfecto Ubicanos en la calle 15 número 36 B42 Barrio Cristóbal Colón Síguenos en Facebook como Multiservicios Genius y en Instagram como arroba Multiservicios Raya al Piso Genius Además en nuestro WhatsApp 310 701 3474 Tranquilidad Tranquilidad Multiservicios Genius Tu sitio ideal City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali Al sur de Cali Grama sintética en perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 número 1959 317-3725-231 Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro Empresarial Chipichape Consultorio 632 Teléfono 659-2059-3059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Atún y Sardinas Rey del Mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el WhatsApp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar El Rey Del Ocetúnez Hola Mucho gusto Soy Freddy Hurtado Los invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos 12-16 minutos Vamos con noticias Pablo Bueno Vamos con los resultados Yo dije 12-16 12 minutos 12 minutos Sí, sí señor Bueno Vamos con los resultados De los partidos de ida Por la primera fase De la Copa Suramericana Unión Española De Chile Fue derrotado Dos por uno Frente Antofagasta De equipo también chileno Mediraclu Ah no Madieira Club Lara De Venezuela De Venezuela Le ganó Dos por cero Deportivo La Guaira Señor Dennis Usted ha hablado En esto Es el hermanos Colmenares Hermanos Colmenares Con Z Es el hermanos Colmenares Hermanos Colmenares Sí, así se llama el equipo Oye Deportivo La Guaira Es otro equipo Sí, claro Sí, Deportivo La Guaira Bueno Nacional de Paraguay Fue derrotado Uno por cero Frente a Guaireña Paraguay también La equidad Y Junior Empataron Cero por cero Wonders De Chile Le ganó Dos por uno A Cerro Largo No señor Wanderes de Uruguay Wanderes de Uruguay Correcto Wanderes Y Delfín Empató Uno por uno Frente al 9 de octubre De Ecuador Ya en la Copa Libertadores En el partido De ida por la Tercera fase Universidad Católica De Ecuador Empató Cero por cero Frente a Strongest Perfecto Sigamos en noticias A esta hora Dennis Hablando del flaco Di María Que volvió a la acción En el fatídico partido De vuelta De los octavos De final De la Champions Ligue en la histórica Derrota del PSG Ante el Real Madrid Pero Se resintió De su lesión muscular En los isquiotibiales Según el diario El Equip Esa molestia Le generará Al Fideo Una baja De al menos Tres semanas Y por eso No podrá Estar en los juegos De la selección Argentina Frente a Venezuela Y Ecuador Por las últimas fechas De las eliminatorias Suramericanas Ha hablado Don Aruma Que estaba muy callado Además porque se dijo Que en el camerino Entre Neymar y él Hubo un ruso Bastante fuerte Que lo criticó Por el error Del gol de Benzema Y él le respondió Si Y vos te equivocaste En el segundo gol Te dejaste quitar la pelota Te vino y nos marcaron Entonces en ese rifle Raffi Salen las primeras palabras De Don Aruma Y dice Estas han sido Las palabras del portero italiano La eliminación De la Champions Fue un duro golpe Los dos últimos días No han sido fáciles Pero precisamente De estos momentos De dificultad Salimos más fuertes Ahora hay que pensar En el presente Es ganar La Liga 1 Dándolo Todo Como siempre Lo he hecho Por esta camiseta Por este club Y por nuestra afición Empecemos de nuevo Juntos Y dice A la París Como dicen A la Madrid A la París A la París Para evitar Un partido tan decisivo Además Porque no estaba jugando Pues cualquier cosa Era el seguir Oye A un gol estaban De igualar La serie Un solo gol Hermano Dos cero Dos cero Hermano Un dos cero Y se dejan montar Nico Con noticia Si Hablamos De la promesa Que muchas Selecciones Desean Se llama Michelle Ollis Juega en Crystal Palace Puede estar En cuatro selecciones Porque nació En Inglaterra Y ahí creció Su mamá Es de Francia Que es con Quien él se ha representado Dos veces Ha aparecido dos veces Con la sub Dieciocho De Francia Pero también Su padre es de Nigeria Y tienen raíces De Argelia Entonces Ahí están Como en la lucha A ver Para donde va El jugador Ha hecho Cuatro goles En tan solo Doce En doce apariciones Sin embargo Tiene más de Veinte asistencias Como en tanto En la noticia De Donaroma Dos ex arqueros So Uf que arqueras So Dino So Campeón del mundo A los cuarenta y dos años Cuarenta y dos años Increíble En Italia Buffon Han llamado Precisamente A Donaroma A apoyarlo Y también Roberto Mancini Ha llamado A rodear Al arquero Que Es el arquero De la selección italiana Hoy te digo Es un error Que cualquier arquero Lo puede cometer Es un equipo Que sale jugando Pero es que uno Se le echa la culpa Por el lado más débil Que fue el arquero Pero ahí Esos señores Que tienen una jerarquía Como Messi Neymar Y el señor Mbappé Ellos tuvieron que ver En los quince minutos Restantes Por lo menos Arremeter contra Contra el Real Madrid Y meterlo En su feudo Si querían por lo menos Igual a la serie Seguro Noticia Julián Así es Vamos a ver Entonces Los convocados De la selección De Brasil Que va a tener En sus partidos De eliminatorias Ante Chile Y Bolivia Cuanto Ya a ti te sacó Esa vaina Eso lo lindo El fútbol brasileño Lo hermoso El fútbol brasileño Sin misterio Sin No Aquí estamos Estos son los que juegan Pero Escaloni ya la había Dado bajantes Y Bolivia también Por eso selecciones grandes Selecciones grandes Aquí en Colombia Aquí todavía no sabemos ¿A quién van a llamar? No Porque es que están En bajo nivel El pobre general Está mirando aquí Está En bajo nivel Por el que está En bajo nivel Estos son los convocados De Brasil Entonces queda muy bien Tienes que mirar A ver quién A ver si se asoma Por ahí La cabecita Porque están todos caídos ¿Sabes quién? Para no hacer el equipo Así es Entonces los convocados De Brasil Para sus partidos De eliminatorias Ante Chile y Bolivia Los porteros son Alisson De Liverpool Ederson Morales Del Manchester City Y el Weverton Weverton es del Palmeiras De Brasil Los laterales Dani Alves está ¿Cómo le parece? Dani Alves Del Barcelona Danilo De la Juventus Alex Tellez Del Manchester United Y Guillermo Arana Del Athletic de Mineiro Atlético de Mineiro En el tema de los centrales Tengo aquí Thiago Silva Eder Militao Thiago Silva Recordemos que es del Chelsea Militao del Real Madrid Marquinhos del Paris Saint Germain Y el jugador Gabriel Magaláes Del equipo del Arsenal De Inglaterra En el medio campo Están Arthur Volvió Arthur A la selección de Brasil El jugador Está en la Juventus Casemiro del Real Madrid Fred del Manchester United Y Fabinho del Liverpool Más adelante Como ofensivos Hablando de los volantes Está Bruno Guimaraes De Newcastle De Inglaterra También está Fili Coutinho Que vuelve a la convocatoria Del Aston Villa Lucas Paquetá Del Olympique de Lyon De Francia Y los delanteros Los atacantes Están Anthony Del Ajax Rafinha Del Leeds United Richard Lisson Del Everton Neymar Del Paris Saint Germain Y los últimos delanteros Rodrigo Góez Ever Que se le gusta Rodrigo Góez Del Real Madrid Vinicius Junior También del Real Madrid Y el último es Gabriel Martinelli Del Arsenal de Inglaterra Hay un jugador que no Como Catite Y es bueno en el Flamengo Bruno Enrique Ah Bruno Y nos puso a Gabigol No metió a Gabigol A Gabriel Barbosa ¿Sabe qué me gustó esta semana? Este muchacho Luis Enrique El de Fluminense ¿Qué jugador? Es la joya Para hablar de esto Creo que Daniel Alves Podría romper el récord De jugador brasileño Yendo a un Mundial Con esa gana No 36 años Tengo una duda San Roberto ¿Con cuántos años fue? 43 El que fue campeón En Corea Japón San Roberto Era San Roberto Que fue campeón Que fue campeón 2002 Pero San Roberto Y hay otro ¿Te acordás? Eber El de 78 Pablo César Que era también un veterano Pero en eso Esto es Montragón Montragón Que yo sepa No, no, no No hablo de Brasil No hablo de Brasil Hablo de Brasil De Brasil Hablo que sería Para romper un récord ¿No Daniel Alves? Porque creo que los más veteranos Que hay en un Mundial Se fue ese Roberto Si mal no estoy Y ese puntero izquierdo De la década del 70 Pablo César ¿Sabe qué jugador Me dice el egipcio? No, no Para mí no soy Brasil Solo Brasil ¿Sabe qué jugador Me parece raro Por decirlo así Que haya convocado Es Artur Porque hace rato Yo no lo jugué Sí, Artur no jugaba a Artur Esa es novedad ¿Pero Artur fue que ganó La Copa de Libertadores Con Gremio? Con Gremio, sí ¿El mismo? ¿El que estuvo en Barcelona? Sí, señor El mismo Artur Que vuelve Y pues también veo Coutinho Que también para mí es novedad Coutinho está subiendo Bueno, muchachos Vamos Ya está subiendo Correcto Ha dicho Modric La premonición Que le dijo A la cadena Cope Si ganamos al París Ganamos la Champions Ha sido la frase Según Contó Paco González En el programa Se llama El partidazo de Cope De Lucas Modric Hay que ver Con el Manchester City Con el Liverpool Cuando dijo El día previo Cuando dijo El día previo Antes del partido Pero bueno Eso es categoría Ese es jugársela Y además Ese sí que puede decir Las cosas Porque se las tiene Bien puestas Ese es de cojones Un abrazo de cojones Ese hombre Salió de los Balcanes Y con una fuerza Impresionante Testicular No, no, no Pero ¿Está convencido De lo que tiene? O sea Si dice ¿Qué quiere que diga? ¿Vamos a quedar eliminados? Ser más precavidos No Simplemente Ser más humildes Ganarle al París En Germán Con semejante banda Cualquiera Se puede atrever A anunciar Cualquier cosa Más adelante Así de sencillo Ahora Ese equipo no sirve Para nada El París Tiene Tiene un equipazo Si usted ve ese equipo ahí Multado Nómina En el papel Pero equipo yo no le veo Pensando que Messi Y Neymar No te marcan Ni a la mamá Le marcan Ni a la mamá De ellos le marcan Y entonces ¿Qué opina de Berratti? Berratti es un gran jugador Eso es un jugador Y ahí está en el equipo Pero te digo A ese equipo le veo Nómina Pero equipo no le veo Y María Y todas esas cosas No, pero es que yo A ese equipo Que yo le vea Nómina Tal vez Pero equipo no le veo Eso fue Eso fue igualito Mire, lo que estoy Escuchando ahí Es igualito A cuando El Bayern Báger Múnior y Gol Iba al Barcelona Con Messi incluido Y todo Entonces decimos Que Barcelona No tenía equipo Tenía un equipazo Si no que Báger Múnior Le pago por encima Y lo aplastó Es igualito Con el Brasil Del Mundial Y si usted ve Eso de Nómina Top Teta Eso es un equipazo En Brasil Pero llegó a Alemania Y lo aplastó Los autores Llegaron Y pago por encima Pero lo que vuelve No había nómina Pero equipo no había Pero como conjunto Es muy difícil Ah no Es que Ahí pasa por el técnico Eso es que llegamos Hermano Eso es que llegamos Eso es que lo comenté yo ayer No por eso Eso es que llegamos El técnico El que tiene que tener La mano ahí El técnico El técnico Definitivamente Le quedó grande Y le dio miedo Sacar a Messi Y animar Porque cuando estaba A 2-0 Tenía que haberlo sacado Y a colgar el equipo Y a contragolpear A contragolpear A contragolpear Porque si ve encima Con 1-0 en contra No tenía mañana La verdad de él ¿Entiendes? Si ve encima Lo contragolpeaba Y chau Le dejaba en papel Y con el papel Lo contragolpear Y lo mataba Pero Le mató técnico A la vez Es que después De la 2-0 De jugar otro partido Claro Los últimos Sacó a Neymar Y meto Otro Hablamos del Deportivo Cali Porque Están ahí Porque me miran De reo Haciendo las comparaciones Cambió usted el París Al Deportivo Cali Y sí Dos ejemplos De no jerarquía En este momento Hablamos del equipo Deportivo Cali Hablamos del femenino Que sí Tiene jerarquía En este momento ¿Quién es después Campeón del Fuego Colombiano? El Deportivo Cali Sí Tanto masculino Y femenino Perfecto Tenemos A los niños Y a la niña ¿Qué ayuda Con el equipo Que es campeón Si tiene jerarquía ¿Qué es esto? Hay que hablarle La actualidad Es que a ese equipo Le fueron 6 jugadores Y entonces Ese equipo No ha podido Dar más dudas Todavía Mi mamá Me volvió hace 30 años Y aquí estoy Seis jugadores Seis jugadores No hay uno Hasta cierto momento Pero no toda la vida Perdóname Llegamos 3 meses Y jugando Eso Ahí se contradice usted Porque si usted Habla de equipo Que no hay equipo Entonces ¿Quién no hay equipo Todavía? Siga No Si no hay equipo Equipo no hay No Seis jugadores Se fueron Del cantito de título ¿Qué quieres? En dos meses ¿Y qué quieres? ¿Tú puedes hacer un equipo Como hechizada? Mueva la narita Listo No A millonarios Cada cuanto le quitan Los jugadores Y no es campeón de nada A millonarios No es campeón de nada Pero la pelea Ya arriba Nada ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿De qué le sirve a la menos Millonarios ¿De qué le sirve a la menos ¿De qué le sirve a la menos Algo está haciendo? ¿De qué le sirve a la menos Pelea arriba Algo está haciendo? Pues tiene una oportunidad De ser campeón Tiene para pelear El Cali ¿De qué sirve a la menos Está haciendo un proceso? ¿De qué sirve a la menos Que es un proceso? Cuento Los equipos grandes No hacen proceso Julián Millonarios Nacional Junior Cali América Santa Fe Medellín De pronto Están llamados a ser campeones No hay procesos No hay procesos ¿De qué sirve a la menos Millonarios Me veo muy bien ¿Y qué? ¿De qué sirve a la menos Vamos a hacer ¿De qué sirve a la menos? Pero miren como es ese Están los campeones ¿De qué sirve a la menos? 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 Lo que le dije a Tulio Gómez En su momento Le dije yo Tulio Le voy a colocar Nación de Tutela A la América Y es que puede ser El Deportivo Cali también ¿Cómo es que ellos Le manejan los cerejos A los hombros? ¿Cómo es que ellos Le dicen a uno A quién llamar? ¿Qué tal Qué tal la cadena COPE Qué tal La guerra En España Y los grandes programas En España Que no puedan llamar A Modi A las 12 Porque ahora lo roban A las 12 A las 12 A las 8 En España Porque ahora se ganan A las 12 Con el fútbol Y a esa vez Llaman al presidente Antonio Pérez Llaman a Laporta Llaman a Cristiano Ronaldo Llaman a Messi Y resulta que aquí Nos han colocado Una multanza Usted no puede Llamar a los hombros Porque nos multamos Y el poder de muchachos No hermano No te puedo atender Porque nos multan Yo tengo que ser Para la nación de tutela Es un respeto Nos están manejando Nosotros la información O sea Ellos dicen A quiénes entrevistamos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y los que vamos Estamos callados Yo le dije a tu tío Tú y yo Me dijo ¿Vas a hacer eso? Yo no quise Que el tío Yo no sé Si por eso lo hizo No sé Pero los días Acuerdas de ver Las que había Las que había ¿Las que había? ¿Las que había? ¿Las que había? Sí Yo, yo, yo Mi intención no fue esa Mi intención no fue esa Para nada Pero supe que A los pocos No sé si por eso Pero le pongo otra cosa ¿Me entiendes? Yo ya tanto Yo no, Dios mío Yo nunca quise Que muchachos De la cara Porque ella Empece su trabajo Y ella Necesita trabajar Pero a los pocos días Tú le dije 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 ¿Cómo así? Que nos están manejando Los teléfonos Que yo desde mi teléfono Que tengo un teléfono Del presidente de la América O un pueblo de la América Que yo desde mi teléfono No lo pude llamar Y que me lo prohíba De la América ¿Cómo así? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y hasta dónde nosotros Idiotas útiles Hemos permitido eso Que los hermanos ven Yo no tengo ninguna cuña De Tulio Gómez Ni tengo ninguna cuña Del señor Marcos Caicedo Ni nada del CARI Ni nada de América No tengo compromiso Con nadie Así de sencillo Y nos hemos dejado manejar Te cuento Eso se produce Por una acción de tutela Mi programa es independiente Del CARI y del América ¿Cómo así que yo no puedo Llamar a un jugador del CARI? ¿Que porque el CARI Multa a los jugadores? ¿Eso qué es? ¿O igual del América? Increíble ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero por culpa De nosotros mismos Porque aquí no hay unión Aquí en cambio Uno pesca para su canasto Ahí, no más Canasto Y si por ahí tienen cuñitas De estos presidentes Peor 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 Doble moral Peor Siga mejor Así es, Eber Bueno No, usted tiene todas las razones Inclusive en el Deportivo Cali El año pasado Pasó con la señorita Que estaba antes A ver El equipo verde Formó con Frangeli Rodríguez Ah, esa es otra cosa Es otra cosa ¿Qué tal? Hay posiciones selectivas Resulta que Pregunta a unos medios Y otros medios no preguntan Así le pasó a Felipe Con la niña que había antes En el Deportivo Cali Ya ella escogió Cinco que eran amigos de ella Y esos cinco siempre preguntaban Y los demás no preguntaban Porque a ella le daba la gana Y como no le podía decir nada Lo vetaban No le dejaban entrar al Cali O no le dejaban entrar al estadio Así funciona lamentablemente En este país Porque no trabajan con equidad No trabajan con Como tiene que ser hermano Y eso que son periodistas pues Son periodistas Y sin embargo Esa señorita Que no la conocí personalmente Solamente la di por foto Hacía Ruedas de prensa selectivas Y ella era la que decía Quien preguntaba Y quien no preguntaba Y cortaba la rueda de prensa Y permitía cinco o seis preguntas Nomás Y chao No estamos pregados pues Estamos pregados Sigamos Perfecto Beber Ahora si Frangeli Rodríguez En el arco de Deportivo Cali En zona defensiva Como lateral derecha Carolina Arias Centrales Yorelin Carabalí Laura Sánchez Y como lateral izquierda Licedo Campo Más adelantada María Morales Como volante Igual que Paula Medina Gisela Pino La chilena Y también Laura Daniel Orozco Que ponen a las delanteras Junto con Tatiana Arisa Y Manuela González ¿Qué tal el presidente Duque Ahorita de Estados Unidos? Es que no quiero que Es que no quiero que pregunte Marina Regín Porque vino conmigo Ahí en el avión No, no, no No señor Allá en la rueda de prensa Pregunte todos los que estaban ahí Incluyendo la rueda de prensa A mí es de que esto Se volvió rueda de prensa Eso No Se le quitó el encanto Porque es que uno Te acordás cuando hacíamos reportería Que uno iba a los camerinos Y entrevistaba al jugador Se le quitó el encanto Esto Uno sabía cuando el jugador salía caliente Cuando había perdido Y uno tenía la precaución Seguro Hombre Hombre Pero Hombre Como era de agradable hermano Salir del estadio Y uno se quedaba allá afuera Y te No, no Yo no veía que salía uno mal encarado Un jugador Y yo Es esta piedra porque no jugó Aquí está la nota Y iba uno y hacía la nota bomba La tengo para otro día Las ruedas de prensa mixta Ya no Ya no No Son amistas Son amistas Son amistas Oye Son amistas Te digo una cosa Ahora que estamos yendo al estadio Yo paso por Yo paso por Yo paso por Son amistas del Pascual Guerrero Y para un cementerio Si eso no hay nada Es un silencio No Ha sido ahí ¿Cuántos títulos tiene Brasil? Del mundo Cinco y cinco Para ustedes contar La intercontinental La Copa Libertadores Los de Flamengo Y vos ves a esos brasileños Allá Ahí en la grama Claro Ahí en la grama Y no me digan a decir Que ellos son más Las que los de Aquino Están en una buena idea 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 Y vos ves Pregúntale lo que sea Le prometo que no me meto vacía Gracias Hay que traer la buena idea Yo le digo que Yo no sé cómo van a ser ustedes muchachos Para poder Para aplicar un buen periodismo Le digo a ustedes Le pregunto yo a ustedes No sé cómo van a ser Porque ahorita Pero hay que rebuscárselo Pero ahorita Pero ahorita Que esta gente Hay que rebuscárselo también Están muy cómodos Muy cómodos Están Pero ese veto Que está colocando Lo del jefe de prensa De cada gente No hombre Es una sinvergüenzura Si de Atlético hace eso En esos días En esos días Escuché el profesor Que es pena Que ustedes no van a entrenamiento Usted es el culpable Que no vayan a entrenamiento Oye El día que ustedes Lo tienen Cuando lo autoricen Ahora Tienen razón En que no dejen ver Porque a veces Veo unos partidos Tan malos Siga Sí señor Bueno Los goles del equipo verde Fueron de Laura Orozco El minuto 45 más 2 Y de Ingrid Guerra El minuto 75 Bueno pues Es que eso es otra cosa Y mayor Ya no está transmitiendo Los partidos como tal En vivo Pero tuvimos la oportunidad De ver algunos pasajes La verdad es que El equipo está Rodando y muy bien Con John Albert Ortiz Está jugando muy bien Tanto las jugadoras Que estaban Como las que llegaron En esta temporada Se han acopalado Bastante bien A lo que ha sido La idea del equipo azucarero Que en este momento Es segundo Con 10 puntos Y como le decíamos 18 partidos invictos Por liga Escuchemos al técnico Del equipo azucarero Al John Albert Ortiz Después de este encuentro Donde el equipo deportivo Cali de visita Enterro 2-0 a Medellín Pienso que más que clave Fue de pronto Estar tranquilo En un momento Donde no teníamos Mucha circulación Con el balón Donde de pronto Por ahí estábamos Fallando en ese último pase Que de todo modo Supimos solventar Un poco En la parte de atrás Tenemos Creo que Con Yodelín La mejor central de este país Me perdonan Que suene poco feo Pero después de que Este Yodelín Estamos tranquilos Creo que ahí hicimos Hicimos un poco Igualamos las cargas Cuando Medellín Se nos venía encima Sabíamos de las jugadoras Que tienen adelante Cómo es rápidas Y en la medida Que fueron pasando Los minutos Creo que Hicimos un poco Más de pie Y bueno El gol nos dio Esa tranquilidad Para iniciar el segundo tiempo Con un poco más de calma De pronto Soportar bien en defensa Tener claro Esos conceptos Desde ataque y defensa Esas transiciones Que muchas veces Hacemos con Con nuestras laterales Pero también Somos conscientes Que cuando Presentas equipos Como este Con Medellín Que te copan Las bandas Que te hacen El juego interior Y después Te hacen apertura Por los costados Entonces Es mejor mantener El 4 bien firme Salir en los momentos Que pueda Darle un poco Seguridad Y bueno Soportar con Con Manuela De eso De eso que nos caracterizó Pero no podemos Descuidar De todo lo que falta De este torneo Un torneo muy competitivo Donde creo que está Muy parejo Resultados que uno No espera Y bueno A partir de ahí Confiando en Dios Primero que todo Con los pies De la tierra Que poco a poco Le vamos a ir dando Seguimos Así es Bueno Vamos a escuchar Ahora María Morales La jugadora Del equipo deportivo Cali Bastión En la zona De volantes Defensivas Del equipo verde En esta victoria Perdón 2 a 0 Frente a Medellín Se crea una memoria De juego colectivo Que nos permite Dentro de los partidos Tener una mayor sociedad Y en los momentos En donde no aparezca Ese juego colectivo Tengamos la voluntad De cambiar la estructura Y guerrearlos De no dejar de correr Ninguna pelota Y bueno Este es uno de esos partidos En una plaza complicada En donde lo sacamos adelante Con mucha voluntad Nosotras somos muy conscientes De que tenemos que ir Partido a partido Es una liga En donde no podemos Dar ventaja En donde tenemos que tener Como ya viene la pregunta Lo dicen los pies en la tierra Ya saber que Hoy es una alegría Que no puede pasar Más de las 12 de la noche Y ya mañana pensar En el encuentro que viene Bueno Tenemos que también Tener Aparte de esos dos La consistencia Y la claridad De que cada una de nosotras Tiene que dar su máximo desempeño Para que el equipo rinda Para que estemos a tope Y sin duda alguna Podemos entrar Con toda la convicción De ganar cada una De los encuentros Sabemos que es un campeonato Nuevo Y destacó La capacidad De evolución Que hemos tenido Para adaptarnos nuevamente A si bien Ya teníamos una base De las nuevas compañeras A las que se vienen Acoplando al nuevo juego Y bueno De saber que tenemos Que consolidar un poco más El juego colectivo Y una mayor precisión A la hora de definir Las jugadas Perfecto Ahí está entonces La información Del equipo deportivo Cali En cuanto al equipo femenino Pues el masculino Que ya lo habíamos dicho Bueno No reiteramos nada Bueno Se fueron a votar Se fueron a votar El cachorro está con nosotros Que bueno El cachorro Vamos a este episodio Que nos preparamos Para la locura De Nicol Eso va a estar bueno Ya venimos Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades Del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro Empresarial Chipi Chape Consultorio 632 Teléfono 659-2059 369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano En temporada de lluvias Notifica a los organismos de socorro Si observas cualquier cambio En el terreno O en zonas de ladera Y el nivel de los ríos O canales de agua lluvias La prevención Es tarea de todos Un mensaje De la alcaldía De Santiago de Cali La escuela Vélez Arfijali Busca talentos Si tienes hijos O familiares De 5 a 15 años Con ganas de entrar Al mundo del balón Te esperamos En la escuela Del portín Ubícanos Vía el callejón Universidad San Martín Hormiguero Vía Puerto Tejada Estaremos de lunes a viernes 4 o 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del día Síguenos en Instagram Como Vélez Arfijali Escríbenos al whatsapp 317-409-3207 O al correo Vélez Arfijali Arroba Jibail.com Escuela Vélez Arfijali El portín De los campeones Atún y sardinas Rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas Rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas Rey del mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el whatsapp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y sardinas Rey del mar El rey De los atunes Hola a todos De la realidad Los invito a escuchar Deporte en Común Deporte para todos Muchos abrazos Dos y tres minutos Antes de la locura De la película En noticia de última hora Obligaron A la señora Jalapi Ir a dar explicaciones A Doha Del paracaso Del paracaso Del paracaso Del paracaso Del paracaso El tremendo Parapalo Así llaman en París Que se opuso Para el paracaso El paracaso Que ha eliminado De la Champions En el pasado miércoles En el Bernabéu Ha dejado El conjunto parisino Muy tocado Y ha supuesto Un golpe durísimo Para el proyecto Que ve Como otra vez Se le escapa El gran objetivo A pesar De otro verano De fichajes sonados Como el de Messi O Ramos En Francia Informan De que La crisis Desatada Tras el knockout Recibido En el Bernabéu Obligó Al máximo inversionista A viajar a Doha Para dar explicaciones Del enésimo Fracaso continental Así dice Pablo Usted sabe Que este príncipe El día del partido Después de que terminó El compromiso Se amenazó de muerte A un muchacho Agarró a golpe En la puerta Y el palco Oye Le dijo A un muchacho Trabajador de ahí De el Bernabéu Te voy a matar Así Hay una demanda Imagínate Imagínate Lo que Por el miedo Que debe tener Ese príncipe Y no se presentara Allá Porque tiene que dar Cuenta del fracaso Claro Eso es lo que lo pone El energúmen Miren lo de Ramos Ramos no podía jugar Con el París Se le ha pasado lesionado Pablo Bueno en una entrevista Todo en orden Para que Venezuela Le gane a Colombia En la última fecha De eliminatorias Es una frase normal Hay que Hay que atacarlo Por todo lado Después dice Entre Uruguay Colombia y Perú No quiero que vaya Ninguno Refiriéndose al mundial Esos son gustos También Pero entonces Después de lo que Se le acaba de leer En su último Viene algo Que a mi me parece Polémico Y que se está contrariando El dijo lo siguiente Jugaremos contra Colombia En Puerto Ordaz Y considero que El derby para mi Es Colombia Quien la puede tener Más accesible Puede ser Perú Ahí es donde se contradía Se contradice Se contradice Exactamente Porque si está diciendo Que digamos Si al principio dice que no Y ahora dice que si Le da posibilidad a Colombia Entendible Entendible Pero bueno Son cosas para calentar Un poquitico El partido Y el ha sido nuestro verdugo Si claro Ha sido nuestro verdugo Cada vez que jugamos Nos la clava Y nos la clava Cada vez que tiene Una oportunidad Y Ospina ha sabido De cuanta cantidad Y se lo ha hecho De una manera Impresionante Increíble Y hasta incómodo Le han cruzado Noticias Así es Le doy Los partidos O las fases De grupos De Sudamericana Sub-20 Los dos grupos Entonces donde Tendrá esa oportunidad Del equipo colombiano De llevarse Uno de los dos grupos Al mundial Que se desarrollará En Costa Rica En agosto ¿Ese es el equipo Que te dije No, no Es el femenino Ah, es el femenino Ah, es el femenino Usted haga claridad Femenino Ah, bueno Perfecto Listo Recordemos que Esta selección También le dio El señor Carlos Pañagua Que también tiene A los sub-17 El torneo Se da del 6 al 24 de abril Y tiene los siguientes grupos En el A Está Chile Colombia Venezuela Argentina Y Perú Y en el B Están Brasil Paraguay Ecuador Uruguay Y Bolivia Recordemos que El mundial de esta categoría Será en el mes de agosto En Costa Rica Exacto Ese será el sub-20 ¿No? Sub-20 Porque la que está jugando Ahora es el sub-17 Exacto Que el mundial va a ser En la India Que va a ser en la India Que da tres cupos En esta competencia Perfecto O sea que Clasificaron cuatro Colombia clasificando El tercero Puede ir al mundial Exacto Correcto A sus-17 Muy bueno ese equipo Le digo Jugó bien Dice Tite Defendiendo a Neymar Jugó bien el primer tiempo Y como todo el equipo Se cayó en la segunda parte Afirmó Tite Tras divulgar la convocatoria Para los últimos partidos De la eliminatoria Protegiendo a Neymar Pero Neymar No es No alcanza Ni siquiera ¿Sabe que me recuerda a eso? Disculpe que lo interrumpa Aquí hubo técnicos No voy a decir los nombres Que a la selección Colombia Metían Casi Casi los 11 eran de nacional O la mitad del equipo Era de nacional Ya usted yo me imagino Sí claro Sí ya Ya lo sabe Claro Pero igualito En los años 70 El Caimán Sánchez Tenía 6 jugadores De Deportivo Cali Sí correcto Pero metía a los mismos Pero siempre Siempre ha sido la base Siempre ha sido Siempre ha sido Siempre se cuele la base De jugadores Del equipo más importante Que es campeón Noticia Denis Bueno le tengo la La que A ver Por acá la tengo De James Rodríguez Que vuelve a generar Incertidumbre El colombiano No fue convocado Por Al Rayam En el último partido Ante Al Saad El club nunca especificó Para que lo van a convocar Si el hombre estaba hoy Haciéndose su tatuaje La noticia es que Había estado exhibiendo Su tatuaje O sea no tenía tiempo Para jugar Siga Noticia Julián El once de ideal Que voy a dar A continuación Desde la fecha Número diez De los clásicos Pues al final De Joey Graterol Quedó como portero elegido Los defensas Daniel Londoño Envigado Bueno Graterol es del americano Daniel Londoño Del envigado Felipe Aguilar De Nacional Héctor Urbeco Y Junior Hernández Del Tolima En el medio campo Con Cariaco González Del Junior Larry Vázquez De Millonarios Juan Mancilla De Alianza Petrolera Y en el frente de ataque Anderson Plata Del Tolima Daniel Mantilla De Nacional Y Dayro Moreno Del Bucaramanga Los once Que fueron escogidos En la fecha de clásicos Bueno Eso nunca lo habían sacado Y ahora la están sacando Porque eso nunca lo habían hecho Siempre lo hacen Si ahora están fechas La están sacando Acá fechas lo hacen Es como fue por clásicos Sacan jornada de fechas Sacan El equipo de año Exacto Vamos con la locura de Nicole Hoy viernes En Deporte en Común Nicole Locura Mejor dicho Locuras con Nicole Locuras con Nicole Toda la farándula De los deportistas Y los artistas En el mundo Aquí En Deporte en Común Deporte para todos Dos y cuarenta de la tarde Julián No sé por qué No se va a ir a Suiza Ya Yo me iba a ir a Suiza Pero perderme el tren eléctrico Y elevado Que va de Buenaventura Barranquilla Mejor me quedo Uy ¿Y ese es el que lo va a hacer? ¿Eso que lo va a hacer o qué? El señor Gustavo Petro Lo prometió Ajá Así es Bueno Don Petrosky Por Esa es la palabra Petrosky Petrosky Ahora Ahora sí Empecemos Y vamos a escuchar Rubén Blades Ya le digo por qué Mi nombre apareciendo En redes sociales Y diarios Y ese conflicto ajeno Hoy nos diga un comentario Porque hay un conflicto Muy muy ajeno Que un exfutbolista Pues hizo parte de la polémica Ustedes saben de la polémica Que hay con el residente Y J Balvin Que el residente Le hizo una tiradera Bastante Cuestionando el talento Y por los logros Que ha hecho Que ha obtenido J Balvin Entonces Pues ahorita Al Kunagüero Quiso escribirle Y decirle A ver si le decía algo a él Y eso fue lo que Estaba comentando Yo Le escribí Por si la boca Dije Le puse Para quedar bien Le puse A ver Capo Le puse Capo Le puse Y me pone Oye crack Me puso Un honor Conocerte por aquí Claro Si no nos conocemos Y dije Bueno Por lo menos Le cae bien Le cae bien Vamos O sea Yo ya Aseguré la hocha Que a mí no me va a cantar un tema Lo aseguró el Kunagüero El Kunagüero es muy simpático Hay que quedar bien Con Residente Porque si no Bueno Sigamos Ahorita Si vamos a hablar De un hilo Que hay en Twitter Sobre un mesero Que empezó a contar Sus experiencias De un restaurante Él era el mesero Un restaurante muy conocido En Bogotá Donde normalmente Van muchos famosos Sí Entonces Él empezó a dar Su experiencia De acuerdo A lo que él había vivido Y ahí hay personajes Del fútbol Solamente vamos a mencionar Atrás Pero mencionemos A los mala gente Sobre Ramón Yesurún Dice que Es un grosero Así Es el restaurante Sí Un jueguseño Presidente De la federación Sí Dice un mesero Sí dice Y ahora También Un periodista Deportivo Muy conocido Y polémico En un medio Nacional Dice que hay que correrle mucho Porque es como Un comensal habitual Entonces si algo le sale mal Él va corriendito A llamar al dueño ¿Quién será el periodista? Ah, también ¿Quién será el periodista? Debe ser muy amigo Del presidente Es muy amigo Del presidente, ¿cierto? Sí Sí, yo sé Casi que es el jefe De prensa de él Porque No ha destapado La boletería Ni nada De eso no ha comentado Pero dice Que es objetivo y todo Pero no lo he hecho Sí Ya la gente sabe Y ahorita si vamos a hablar De lo con agentes Que hay que rescatar Que hay que decir Las cosas buenas ¿No? Radamé Falcao Y su familia Que él colocó A ese mal Le corre la educación Por la gente Eso sí Total Entonces ahí está Todo lo del Y lo de Twitter Si se va También habla También habla De Ronaldinho Muy buena persona Tranquilo Habla de Beckham También dijo que era muy educado Y habló también De una Un comentarista También muy conocido En Colombia Uno dice que es Prácticamente Que es un señor En toda regla Y el otro dice Que es Prácticamente Como una Una gran persona Que solamente Toma ginebra Así Ok Gustos Para dar gustoso Ahorita vamos a hablar Lo que Tanto he estado esperando De James Rodríguez Que aquella de la madrugada Se estaba haciendo un tatuaje Y que ¿Se estaba haciendo O lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo Lo estaban haciendo Sí En el tatuaje No lo han mostrado No han mostrado Cuál es su tatuaje Pero Está ansioso De ir por verlo Sí 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 La piel está muy delicada Y todo Además de YouTube Ya me imagino Yo me imagino Sin camisa ¿No? O sea Tres en camisa Para mostrar Porque siempre Se quita la cabeza Píntame Le dije yo al pintor Píntame Y ellos estaban Muy agradecidos Son dos personas Dos artistas españoles Los que estaban tatuándolo Y le colocaron Para mi panita James Rodríguez Gracias por hacer Por permitirme Hacerte Estos retratos familiares Muy importantes Para vos Bueno Ahora El cambio De facetas Porque el futbolista Que en las noches Está practicando Bocceo ¿Se lo imaginan? ¿Sabe quién? ¿Bocceo? Sí Un futbolista De la liga colombiana Que ¿Gerardo Bedoya? No De la liga colombiana Está practicando Bocceo ¿Quién será? ¿John Vázquez? No Debería considerarlo ¿Verdad? Es algo Muy cuestionado Por ser muy rumbero Por desordenado Casi no tenía Equipo ¿Johan Rodríguez? No, no Debe ser este muchacho Gustavo Torres No, Johan ¿Johan Arango? Johan Arango Está entrenando Para mantenerse En forma Bocceo Bocceo En las noches Tan, tan, tan Con eso Acabamos la locura De Nicol Y Excelente La locura de Nicol Vamos a esta pausa Y venimos ¿Qué hora de América? De Cali para el mundo Desporte y común Desporte para todos Atún y sardinas Rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas Rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas Rey del mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el Whatsapp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadenas Tiendas Y graneros Atún y sardinas Rey del mar El rey de los atunes Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' yo cuidar Si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¿Qué? Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Al sur de Cali Drama sintética En perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED De última tecnología Donde podrás realizar Tus torneos empresariales Y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales En Instagram Como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 Número 19-59 317-37-25-231 Reúne tu grupo de amigos Y ven a City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali El mejor pollo de la ciudad En Rappi Pollo Rappi Pollo Vas a tener un restaurante Pollo asado y aparado Con la mejor sazón En Rappi Pollo Encontrarás Con vida rápida Los más deliciosos cócteles Los shows De los mejores licores Rappi Pollo En la carrera 7S 7372 Mario Alfonso López Tercera etapa Su domicilio 602-387-93-95 O 314-561-0513 Ubícanos también En las redes sociales En Instagram Y en Facebook Rappi Pollo Cali Rappi Pollo Un beso que tal Le habla Osmán López Se lo invita a escuchar Deporte en común Deporte para todos Un abrazo grande Vamos 2.49 minutos cortina La noticia de México En América Pablo La conmebola informó Que el estadio Pascual Guerrero De Cali El Centenario de Armenia Y Alfonso López De Bucaramanga Son las sedes Elegidas Para la Copa América Del Fútbol Femenino Que jugará El 8 del 8 Al 30 de junio Del 2022 Así es Excelente A ver Rapidito Así también Así es La selección colombia De Rappi en silla de ruedas Venció 47-25 A Chile En la Copa América De la disciplina Los tricolores Llevan dos victorias Y dos derrotas En la competencia Y hoy se enfrentarán Argentina Para mantener La buena marcha Noticia Denisse Se fueron los goles Pero volvieron las lesiones No ha sido el 2022 Esperado por Falcao García Con la selección colombia Y tampoco con el Rayo Vallecano Habló Andoni Iraula Director técnico Del Rayo Vallecano Quien confirmó El percance del Tigre Lo difícil que será Que llegue para el juego De este domingo Ante el Sevilla Falcao está lesionado En la zona del gemelo Noticia Nicole El futuro de Cristensen En el torneo estadounidense Con el objetivo de conquistar Su cuarta corona Para ello El Balear Tendrá un cuadro Algo menos complicado Que lo habitual Sin Jokowi Que no puede definitivamente Entrar a los Estados Unidos Estoy buscando Estoy buscando la foto No Y habló sobre Alessander Esberet Y dijo Una sanción Sobre la que Opina Nadal Que buscará El Indian West Igualar Los 37 Masters Mil De Jokowi El Balear Se posicionó A favor de Sanciones más duras Para conductas Como la del Beret Que terminó Su participación En Acapulco Golpeando con su raqueta A la silla del árbitro En el torneo mexicano Un comportamiento Que le ha valido La expulsión Del circuito Durante ocho semanas Y dice Nadal Que esperó Que fuera mucho más fuerte Vamos con América Mi querido Hablamos entonces Del partido Lo que fue Tres por cero De América Femenino Ayer sobrenacional Formó con Giraldo En la portería En Iglesias Lateral derecho Tatiana Castaña Fabiana Llantén Que para mí fue la figura Leuriba Lateral izquierda En el video campo Con Carolina Pineda Que salió Como molestias Santa Martínez Buendigo Nilla Catalina Usmi Y Ana Pospina Y en punta Ingrid Vidal Hay que decir que Los cambios de América Tuvo al 58 Con Pineda Que salió Como molestias En lugar de En el 75 Salió Con María Martínez Y al 86 Ingrid Vidal Por Caterin Valbuena Dos goles que recordemos Por parte de América Buendigo Nilla Al minuto 8 Al minuto 19 Catalina Usmi Y al minuto 87 Fabiana Llantén Entonces Hay que resaltar Que América sigue líder Con 12 puntos Valle Invicta 10 goles a favor 0 en contra Su próximo regal Será el Atlético Bucaramanga En la siguiente jornada Y vamos a escuchar entonces Al técnico Andrés Usmi Lo que resultó Esta victoria De Comuncio Escarra Sabíamos La importancia Sabemos la importancia Cuando estamos ganando De mantener El ímpeto arriba Son los momentos Más importantes Para cuidar Porque tiende uno A relajarse Entonces El equipo Ha estado concentrado Siempre sale a competir De la mejor manera Y más en nuestra casa En un marco Que hace rato No podíamos disfrutar Que era tener A nuestra gente cerca Alentándonos Gritándonos Ahí está entonces Y a seguir creciendo Tanto individual Como colectivamente El acompañamiento De la hinchada Para nosotros Es muy importante Motiva demasiado Nos transmiten Como esa energía Ahí estaba entonces Diana Ospina Volante Que jugó Todos los 90 minutos Y pues De hablar Del equipo masculino Pues Resaltar Lo del mes de abril Porque es que Se vuelve a abrir El libro De fichajes Entonces América Está buscando nuevamente Traer los dos jugadores Que faltan Para completar su equipo Y el tema Es que Brian Vera Jugador que recientemente Llegó al conjunto Escarlata Podría debutar La próxima semana Para el juego De Sudamericana Ante Medellín Perfecto Estaramos con noticia A ver Lo de ciclismo Las dos carreras Hoy Donde están los colombianos De ahí Felipe Así es Le hablo primero A la París Misa Victoria del francés Mathieu Borgado En este momento Se mantiene como líder Primo Roglic Del equipo Jumbo Visma Y Daniel Martínez Está cuarto 56 segundos Está vivo todavía Sí Recordemos que La etapa de mañana Será con montaña ¿Esa es la París Misa? Esa es la París Misa Ahí están ahí También, ¿cierto? Sí, señor Y la Tirano Adriático Tuvo victoria Del francés Warren Barguil De la Arkea Samsic Y en cuanto a los colombianos Está Miguel Ángel López Quinto A la General A un minuto Y Rigoberto Urán Es Casilla 13 A un minuto Con 21 segundos Perfecto Salamos Pablo Rápido Bueno, a ver Mañana para que Desayunemos Todos los oyentes Y nosotros todos Brickton frente a Liverpool A las 7 y 30 De la mañana ¿Esa es la Monicol? Sí, pero hablamos de Sergi De Sergi Nauri Que juegan Bayern Múnich Aparentemente se va para el Arsenal Ya estuvo en Arsenal En 2016 Y no le fue muy bien Sin embargo Lo quieren Y estarían dispuestos A pagar 75 millones De euros Y también Tienen en la mira A Isaac A Darwin Núñez Y a Calvert Lewin Ramos, Dennis Maña Escobar Habría sido condenado Por abuso sexual En Islandia El jugador colombiano Fue juzgado por dos años Y medio Según la prensa islandesa Se encuentra preso Y a la espera De apelar el fallo Y negó las acusaciones En su contra Ha dicho el presidente Macron De París De Francia Que no es optimista Al cese de la guerra De acuerdo Las conversaciones Porque el diálogo Carato con Putin Pero no es optimista Que triste esto El cachorro con nosotros En la parte técnica Y mañana Mañana con resumen deportivo A bordo De don Julián David Salamanca Estaremos llenos de votos